Estas son las noticias que no pueden faltarte hoy. Día Internacional del Beso y aún en pandemia. Mantengamos la distancia, las ganas y reemplacemos los labios por el puño. Está aburrido. Continúa la evaluación a nivel nacional y provincial del cierre total. Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, decía... La única solución que existe es profundizar las medidas restrictivas. La vacuna no es una promesa, es un hecho. Lo que no hay es disponibilidad, pero seguramente en el transcurso del tiempo vamos a ir mejorando la adquisición de vacunas. Por lo tanto, se necesita un cierre completo de tres semanas. Tres periodos de incubación. Por otro lado, la Ministra de Gobierno de Buenos Aires, Teresa García, asegura... No se entiende. Yo no entiendo mucho cuál es el planteo del capital respecto a las no limitaciones. ¿No? Incluso uno veía la conferencia de prensa de Rodríguez Larreta la semana pasada jugando con esta horita entre el horario de cierre de las 11 y un poco más. O diciendo que no se coincidía plenamente con las medidas del Gobierno Nacional. Me parece que está jugando muy al límite. Opciones diferentes sobre las posibles nuevas restricciones. Todas las voces, todas. Horacio Rodríguez Larreta plantea esperar hasta el día jueves para ver los números de los infectados. Ese día se verá el impacto directo de la circulación en Semana Santa. Por otro lado, no se olviden de saludar en su día a su kinesiólogo amigo. Ese ángel que nos salva cuando tenemos algún tironcito en la cadera o algo así. Además, hoy cumpleaños el ajedrecista Garry Kasparov. Si miraste Gambito de Dama, aseguro que lo reconocerás. También fallecieron dos grandes en este día. Eduardo Galeano y Mariano Mores. Ah, sí, es martes 13. Cuidado a los supersticiosos. Desde algún lugar de México para Argentina y el mundo, María Carmen Alicia Guadalupe de los mares para perros de la calle. ¡Espectacular! Muchas gracias a la mexicana María del Carmen. Una diosa. Creemos que... María Carmen. María Carmen, sí. María Carmen. Alicia. Alicia Guadalupe. Tengo un amigo en México que la conoce. Sí, es espectacular, pero bueno, aparentemente no. ¿Quién la conoce? ¿Cómo se llama? Juan Carlos López se llama. Excelente. Ponele. Te lo juro. Buscaron Instagram. Juan Carlos López. ¿Y quién la conoce? ¿Salió con ella o trabajó con ella? No, seguramente... ¿Lo buscó con Juan Carlos López? Juan Carlos López, mi amor, acá trabajaban. En Instagram. Bueno, si querés te digo novio de quién fue, porque yo trabajaba con él en un lugar donde los hombres se desnudaban. Era stripper y bueno, terminó acá cantando, canta para el público. Acá lo encontré, Lizy. Pero mi amor, es mi amigo, es el que me hizo famosa. Es un chongazo. Claro, él fue el que me llevó a hacer show, porque yo andaba haciendo maldades por los boliches borrachas. Ah, ok. Sin subirme al escenario. Gratis, gratis. Gratis. Y él me dijo, tenés que subirte en cosas y me llevó a trabajar ahí con los strippers. Qué bueno. Queremos saludar a la mexicana, porque aparentemente no va a estar con nosotros en los próximos meses. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no sé, tiene algo y no puede. Decidimos darle vacaciones. ¡Qué fuerte! ¿Qué pasó? Pero hay reemplazo. ¡Reemplazo! ¿Para la mexicana? No, 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 no me gusta. Hay reemplazo para la mexicana. Por las circulaciones no me gusta. Sí, porque decimos darle trabajo también a la gente de acá, ¿no? Mirá, qué bueno. Así que la vamos a reemplazar, por lo menos, esto es un casting, es una prueba. A ver. La vamos a reemplazar con una correntina. Némesis, eres Milda, a ti del gauchito Gil. Estas son las noticias con Emesis. De esto es lo que hoy van a hablar los gurís en lo noticioso. Ayer empezó la primera semana del mes de corriente y se fetejó con folclore en el Cocomarola. Fútbol para la Cachicaliente y mucha Tereré. Volvió el rabio oficial a Corriente y San Patricio le ganó a Taragún. Y en la primera sección espinallar del departamento de San Luis de Palma, la policía recibió una denuncia de un propietario al que le entraron a robar y entre las cosas que le chorearon se le llevaron el electrificador de animales. No, 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 me muero. Me muero, me muero. En la cabeza de quién, por Dios y la Virgen, cómo se les ocurre electrificar para que los animales no pasen. Es de una ignorancia total. No, chicos, please. Te lo pido. Para Corriente y para el Mundo te trae la noticia la Nemesis de Dubije y Tatí del gauchito Gil para perros de la calle. ¿Sabés qué? Excelente. Me gustaba algo más federal. Excelente, más federal. Bien, mirá. No, pero a mí me gusta la mexicana porque Leo es fanática de la mexicana. Dubije. Se llama mi amiga, la Eli. Le decimos Eli porque Dubije es muy horrible. Es que esto no sé si le va a gustar a la mexicana este tipo de... Primero porque le... Es una prueba. No sé si pasa. Tampoco lo he dicho a ti. Bueno, pero le chorearon la idea. Son noticias federales. Le chorearon el formato fuerte. ¿Crees que ya lo tienen registrado? No, no, no. No, no, no. Tranquil, tranquilo. No, no, no. No, no, no. Son las noticias, pero que ser mexicana es un formato, querida. Ser mexicana es un formato. En este programa sí, querido. En este programa sí. Es como si fuera, no sé, Cristina Pérez, mi amor, de allá de... Se dice así en las noticias. Perdón, ¿y esta chica de ahora? ¿De dónde la sacan? ¿En qué noticiero trabajan? Yo no trabajo. Es una chica que nos escribió por Instagram, de Perros Calle. Díganla. Y además tenía relación con Nicole, que podía aportar también, que podía estar con Nicole también. Ahí lado. ¿Ok? Perfecto. Acá la gente deja currículum, ¿sabes así? Sí, no, yo sé que leen todos los DMs y que le dan el trabajo a todas las personas que lo piden. Me encanta. Eso es un gran gesto. No, 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 no. Si se puede. Si puede, si tiene un talento. ¿Qué te involucra tanto? Sí, ¿qué es tu amiga? ¿La conocemos a María Carmen? Yo admiro mucho el trabajo que hace. Me parece una falta de respeto, casi les diría lo que le acaban de hacer. Yo también la admiro. Yo también la admiro. No, a mí me encanta, la admiro. Lo que pasa es que es como que, no sé. Son perfiles distintos. Habla desde otro lugar, desde nuestro país. Es como de periodista deportivo, llamamos un español. Claro, es horrible que pase eso. Ah, sí pasa. Me parece perfecto. Bueno, quizás lo que pueden hacer para que no haya dos informes es en algún momento hacer un mashup de informes. No sé, que poner en contacto a la mexicana con esta chica nueva. Ah, vos decís que lo hagan juntas. Hay mucho delay. Que lo hagan juntas, sí. No, pero que lo hagan juntas. Hagan lo que quieran. No se debe saber en internet. Evidentemente. Por favor. Andrés. ¿Y qué dicen los oyentes? Los oyentes dicen un montón de cosas. Yo estaba viendo un tema con el fumigador, perdón. No, no, no. No, no, no. En ese momento tuve que resolverlo. ¿Qué tenés, cucarachas? Sí. Ay, yo también. Es un drama. Porque ayer fue el Día Nacional de los Mosquitos. Fue tremendo. Estaba lleno. Yo me agarré a miña con un par. Insoportable. Sí, estaba insoportable y ahora estoy con la cucaracha. Pero bueno, vamos para ahí. Después vemos lo de... Después vemos qué hacen. Lo de Nemesis, sí. Nemesis.